¡Suscríbete al canal! Y Bitcoin Lover, como él mismo se define en su perfil de LinkedIn. Y esto es exactamente lo que nos ha dicho Leif Ferreira. Básicamente, la mejor forma de entender la tecnología blockchain, yo creo que es de la siguiente forma. Al igual que Internet revolucionó la forma de generar, transmitir y consumir información, con la tecnología blockchain estamos dando la bienvenida al Internet del valor. Con la tecnología blockchain se va a poder digitalizar la propiedad de todo lo que tiene valor, ya sea tangible o intangible, convirtiéndolo así en una propiedad digital, en un activo digital, que podrá fluir cómodamente por el universo, a la velocidad de la luz, de forma descentralizada, segura y transparente. ¿Por qué de forma descentralizada? Blockchain permite la transferencia de una propiedad sin requerir de un intermediario de confianza. Blockchain en su esencia es solo una base de datos que permite leer y escribir registros. No es más, no se puede modificar nada de ella. Todos los registros que se guardan en ella, eso sí, están vinculados entre sí, de forma, con unas matemáticas muy avanzadas. Por lo que es imposible introducir algo incoherente que no case con el resto de los registros que ya se están guardando ahí. Además, esta base de datos está replicada en miles de ordenadores de todo el mundo. Está distribuida, con lo que le da un grado de seguridad increíble. Esta tecnología está redefiniendo, de hecho, todos los sectores. Desde que se empezó a entender su funcionamiento, principalmente, pues, 2015, sí, principio de 2015, los líderes de todas las industrias del mundo están estudiando cómo integrar esta tecnología en sus procesos diarios para volverlos más eficientes. Gracias. 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 Gracias.